Ven conmigo, perdido, ven, acepta el perdón, Escucha la bendita voz de amor paterno, ven, en pródigo perdido, ven, Que Dios te escuchará, por ti el Salvador, allá, a todas que te ven, Ven, en pródigo perdido, ven, Jesús por ti sufrió, y por tu iniquidad murió, confiado ahora, ven.